Tenía ganas Y con esto ya vamos después a cerrar Hablar un poco Porque ya no podemos demorar más Hablar de esto ¿Y de qué vamos a hablar? De Billy Gilmore Hay que hablar de este muchacho Y te quiero escuchar Paul también Opinar sobre este muchacho Que acá en el Expreso se lo ha bancado de la primera hora Cuando las cosas no andaban bien Con su carrera Acá estábamos firmes Defendiéndolo sobre todo por lo que veíamos en la selección Es cosa esa Porque claro, en Chelsea no jugaba Cuando fue cedido por ahí al Norwich Tuvo su polémica Que incluso recibió abusos de su propio aficionado En ese club Se va el muchacho al Brighton Porque Potter le dice Vení a jugar conmigo, yo te voy a hacer jugar Potter en las dos semanas se va a la mierda Se va al Chelsea Eso tampoco terminó bien Eso sabemos bien Por lo que sea Entonces todo se ponía oscuro El panorama se ponía oscuro para Billy Que la temporada pasada A ver, lo quiero Quiero tener un poquito de los datos Jugó poco Sí Quiero escucharte con tu opinión Sobre la actualidad de Billy Gilmour Antes de un poco buscar los datos Si querés también comentarle a la gente Cómo viene esta temporada Con los primeros partidos de Premier Sí, se debe decir que mucho mejor Que la temporada pasada Ha jugado el primer partido Empezó así Saliendo desde el banquillo Y después ha jugado más de titular Incluso en el último de los partidos Pudo dar una asistencia El bueno de Billy A Ferguson A nuestro amigo irlandés A Ferguson Ferguson De 18 años O sea, una locura Entonces No, a ver Yo lo que quería un poquito hablar Es A ver En la temporada pasada Disputó 14 partidos Solo 7 fueron de titular Ahí con De Servi Que ya estaba la temporada pasada Pero claro Tenías adelante A McAllister Tenías adelante A Caicedo A Moisés Caicedo Es Caicedo, ¿no? Si no me confirmás Yo viste Sí, sí, sí Caicedo La inseguridad de uno Lo persigue en todos los terrenos de la vida No, pero Tenía dos jugadores De primer nivel mundial Entonces Sobre todo Después McAllister Lo quiso en el mundial Y claro Ahí no tenía muchas posibilidades De tener minutos Y bueno Así son los datos Que les comentaba Pero claro Se fueron Y ahí De Servi Que es un poco lo que hace Comente el Brighton Va preparando jugadores Para que después Cuando se van las primeras figuras Ellos pasen a tener ese protagonismo Y después Empezar a armarlos O a prepararlos Como una primera figura Y creo que es lo que está pasando Con Billy Gilmore Que está siendo uno de los jugadores Que Bien le decía Por el primer partido Con Luton va al banco Pero ya después En los otros Entra de titular Juega Muy bien Contra Con el West Ham No juega bien La verdad Pero bueno El equipo también Juega bastante Bastante flojo Pero me decías El partido contra los Wolves Jugó muy bien La rompió toda Y después encima Con Newcastle También mete asistencia Tiene una actuación Contra un rival De primerísimo nivel Hoy en día Tiene una actuación Totalmente destacada Está jugando ahí un poco En ese doble pivote Él es un jugador Sabemos De mucho despliegue Él está compartiendo Con Pascal Gross Un poquito ese doble pivote Gross es un jugador Un poquito más físico No sé si coincidís Que también Un jugadorazo Pero digo Se complementan bien Uno con el otro No sé vos Cómo lo ves Porque aparte Es un juego Que Gilmour Sabemos que Te corre toda la cancha O sea Puede jugar Cuando hace falta En un bloque bajo Pero también Si hace falta Te pisa área rival Como lo ha hecho Últimamente Para marcar esta asistencia Sí, sí, sí O sea Es un jugador Muy completo Billy Gilmour Que tanto en el aspecto Defensivo Como en el aspecto ofensivo Puede dar un buen rendimiento Junto a Pascal Gross Lo ha estado haciendo bien Y por fin Tiene minutos Y por fin Tiene confianza Del entrenador Cosa que la temporada pasada Pues Le faltó Hablamos 14 partidos 7 de titular O sea Jugó bastante poco La temporada pasada Y ya Bueno En Chelsea Ni te digo Jugó bastante poco ahí Y en Norwich Tuvo Sus problemillas Con la afición Y todo Y bueno Porque Norwich Es un caos Y bajan cada Cada año que suben Aparte Tiene 22 años No pasemos Ese detalle Que es un juego Muy joven Sigue siendo joven Sí, sí Sigue siendo joven A pesar de que Lleva bastantes años Ahí Bueno Un par de años Lleva En la primera Bueno En el nivel Más alto del fútbol En la Premier League En la Elite De hecho acá tengo algunos datos De esta temporada En goles esperada Bueno Tiene 0.23 Minutos jugados 243 Asistencia desesperada 0.55 O sea Expected asist Después en pases precisos Escucha este dato Son 206 Que tuvo O sea El 94% De efectividad O sea Es Y que No es un jugador Por lo que estamos diciendo Que solamente Da pases Con los centrales Con los laterales Pases seguros Pases para atrás Es un jugador Que también te puede romper línea Que también te llega A tres cuartos de cancha Y Que se asocia muy bien Y que tiene casi Un porcentaje De efectividad de pase Excelente Perfecto Entonces Nada Después de entradas conseguidas Bueno Tres El 75% Bueno Otros datos Que por ahí son un poco Más irrelevantes Pero Nada Me parecía necesario Aparte de lo que vimos El otro día Con la Bueno Con Chipre Juega un partidazo La verdad Que tiene una actuación Impecable En ese doble 5 Que ya Lo vimos en su momento En la Eurocopa Del 2021 Con McGregor Se complementan Muy bien Y que son jugadores que No sé cómo lo ves vos Pero tienen un perfil Parecido ¿No? Sí En cierta forma Sí McGregor y Gilmore Se parecen Asociativo Físico Quizás Es que McGregor es un jugador Muy completo No diría que no tiene Capacidad de entrega física O despliegue Por eso digo Me parece que son jugadores Muy completos los dos Uno obviamente Tiene una chapa de experiencia Que el otro todavía no Pero Claro Claro Pero igualmente Son muy parecidos Dice también Como el hijo y el padre Claro Es medio así Yo creo que va a crecer mucho Jugando con McGregor Aunque sea En la selección Con él Con Inglaterra Pasa que Nadie jugó bien Entonces Tampoco lo Lo mataría por eso Creo que el único Que jugó bien Como le decía Es McGregor Pero el nivel Fue muy bajo Pero nada Creo que Había que Tenía ganas No sé si a vos Paolo te queda Completar algo Creo que Creo que hemos hecho Un poco un análisis Bastante completo Porque aparte también Me pasaba a mí Que recién está arrancando La Premier Capaz que después Que tendríamos que haber hecho Un poquito más Claro Esperar un poquito más de tiempo Pero Pero me parece Que lo está haciendo Tan bien Y está en este arranque De Premier League Está jugando tan bien Y se ha ganado un lugar Que hacía falta Hablar de él No sé si querés Completar con algo más Yo supongo que va a ser Titular El día de mañana Contra el Manchester United Sí Suponemos que sí Y está muy bien Y valoramos positivamente También Mucho que Bueno Que jugadores escoceses Se ganen un puesto En el once titular De los equipos De los equipos En los que juegan O sea En este caso Billy Gilmour Que se gana El puesto En el once titular Del Brighton Que es un once difícil Un equipo europeo Que está jugando Europa League Tenés mil Tenés jugadores También Sí Dahoud Dahoud Que Dahoud había Sacado el puesto En el primer partido O sea Había jugado en su guardel Y después ya le ganó El puesto Pero digo Tenés variantes Y aparte Que no dejamos pasar La edad de Gilmour Y no dejamos pasar El equipo que juega Que no es un equipo Pedorro Con mi respeto A cierto equipo De la Premier League Pero es un equipo Que tiene Que propone un buen juego Que es atractivo Que está teniendo Un proyecto muy interesante Que está teniendo mucho éxito Que va a jugar Europa Esta temporada Esta temporada Va a jugar Europa League El Brighton Entonces Tenés ahí el grupo a mano Búscamelo si querés Mientras Le repaso a la gente Que Va a estar de O sea En el once Que predice Juskor Está de De titular Billy Gilmour Ahí con Pascal Gross Y bueno Después el resto De los jugadores Que aparece ahí La lana March Mi toma Pedro Bueno Y la defensa Que de Steel Tendremos que hablar En algún momento También te digo Jugador Que podría Fichar por Escocia Que ha habido Muchas polémicas Todas esas polémicas Que ha habido Esta semana Nos las vamos a guardar Para el próximo parón De Escocia Que será el próximo mes Así que No nos obviamos Esos datos Un saludo también A Megardo Que se suma Un saludo grande A Megardo Megardo Cuidado que Yo lo leí dos veces Y dije No, cuidado Acá te la colan Pero bueno Decime Paul si tenés El dato ahí Sí El grupo En el que está Brighton De Europa League Bueno Es un grupo Bastante difícil Con AECA De Atenas Olimpic De Marsella Y Ajax Atenas Ajax Y Marsella Olimpic De Marsella Sí Y es complicado Yo creo que igual Aparte el Ajax No viene No está bien Entonces yo creo Que es el favorito Es el Brighton En este grupo No sé cómo lo ves vos Sí, sí Pero igual es un Grupo difícil Sí, sí El Marsella también Suele ser un equipo Complicado Pero Creo que es el debut Europeo Va a ser de Billy ¿No? En competición europea Según No sé si con Chelsea No creo que haya jugado Y el debut europeo También de Brighton El debut europeo De Brighton también Así que bueno Le deseamos lo mejor Es un equipo Yo a veces Si me tuviera que comprar Una camiseta Podría ser La de Oye Si tuviera la plata No la tengo Pero si tuviera que elegir No sé si tuviera Entre la del Brighton De Billy O la de Tierney De De la Real Sociedad Aunque claro Ahí me tira un poquito más Billy Porque Tierney Muy identificado con el Arsenal Pero bueno Me gusta No el Arsenal Él sí Sí Yo también A mí también me dan ganas De comprarme una camiseta de Tierney De la Real Sociedad A pesar de que ya tengo dos Pero me gustaría tener Una de Tierney Ahí Escocesa Ahí prontamente Tendrán ahí Los invitamos a ser miembro de YouTube Y tendrán ahí La colección de camisetas Porque yo Por tratar de No sé qué cantidad De camisetas tendrá Pero capaz que termina siendo Un extensible De 12 horas Mostrando Por las camisetas Fijate Si da para Si da para Directo O da para un video O hace una Preselección No sé Lo que la gente pida Lo que la gente pida Lo que la gente pida